Yo lo trato de esa manera, porque los muchachos están listos ya, ¿no? Ya están listos. Lo trato de esa manera, señoras y señores, porque lo que viene es un caballo de pura sangre, el dueño del zoneo, el último sonero de la salsa. ¡Va para allá! Espero que me pongan luz, por favor. Y aquí tenemos a Carlos Elcano Estremera Valladol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! esperando nosotros a los negros, aquí es que la vamos a formar y los que sobrevivan que se vayan para los otros sitios mañana. Para toda mi gente querida del pacífico. Oiga yo estoy tan enamorado de la negrita Tomasa, que cuando se va de casa que arrecho me pongo. Estoy enamorado, enamorado, enamorado de la negrita Tomasa, que cuando se va de casa que triste me pongo. Ay, ay, ay. Me tomo un fantasma, le doy a la negra y mira cómo me pongo. Me tomo un fantasma, le doy a la negra y mira cómo me pongo. Era viernes social, viernes social. Yo quería salir a vacilar. Vate a la madre, envía en el carro, un tanque de gasolina. Me saqué la ropa de Londres, me fui al salón de estilismo o a las 10 de la noche. Y ella llamó a la cámara, llamó a la cámara, llamó a la cámara. Allí conocí a una chica que andaba con tres amigas. Bailamos un par de piezas y nos pusimos a hablar. Y me contó su sufrimiento y yo le conté de mi arrechera. La enamoré y me dijo que me amaba y brilló en sus ojos la felicidad. Como a la medianoche le dije que la deseaba, ella me confesó que estaba recha también. Nos fuimos en mi carro, con la cabaña de noches de París, entregamos nuestros cuerpos al placer. Ya de madrugada en Juanchito, ya regresé hasta sus amigas. Allí nos despedimos con frases muy usadas. Una noche maravillosa. Zamba, caramba, muchas gracias. Que nos amamos de volver a vernos, cada cual para su casa. Y allí nos despedimos con frases muy usadas. Una noche maravillosa. Zamba, caramba, muchas gracias. Nos hablamos de volver a vernos, cada cual para su casa. Cusi, cusi, cusi. Nos hablamos de volver a vernos, así es un viernes social. Oye, estoy en fantasía. Nos hablamos de volver a vernos, así es un viernes social. Yo no la he vuelto a buscar, tampoco he ido a llamarla. No le pregunté ni el nombre, pero cuando estaba como gozaba. Nos hablamos de volver a vernos, así es un viernes social. Antes yo cantaba bomba, carambomba. Y ahora esta noche vine a gozar. El zamparaca, 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 zamparaca. Coge lo que hay y te va. Vamos de volver a vernos, así es un viernes social. Pasión como de novela, es cuando se acaba la trama. Cada uno por su lado, y aquí no ha pasado nada. Vamos de volver a vernos, así es un viernes social.